¡Buenos días Venezuela! Ya comienza nuestro viernes lleno de música y diversión. De inmediato portada comienza con otra edición de Maratón del San Dungueo. ¡Súbele! ¡Súbele, súbele! Muchísimos grupos musicales emergentes tienen la oportunidad de presentarse en nuestro estudio. Si tienen dúo, grupo, interpretan salsa, merengue, bachata, vallenato, reggaetón, porro, cumbia, lo que ustedes quieran. ¡Aquí está el Maratón del San Dungueo! Bueno, panitas, panitas y panas, panitas y todos. Hoy cinco agrupaciones de nuestro país van a demostrar su talento musical. Y se la han velado por un jurado súper calificado. ¡Un aplauso para el jurado! Recibimos una vez más al carismático productor musical, cantante, integrante de la agrupación... ¡Calibú! ¡Ludvin! Bueno, el que sigue es intérprete de vocal coach. Vocal coach, ¿no? Es más o menos así. Compositor, productor, arreglista, cantante... Bueno, como ustedes quieran, ¿no? No quiere dejar para nadie. Y hoy está en portada repitiendo su participación como jurado del Maratón... ¡Keyen! De la casa, el reconocido productor musical que semana a semana, bueno, ha seguido. Él dice que él quiere venir siempre al Maratón del San Dungueo. Él quiere estar siempre aquí, el maestro más brillante de la televisión. ¡Daniel Espinosa! Oye, pero ¿qué pasó con la barra de Daniel? Bueno, señoras y señores, comenzamos directo... Directo de Caracas. Llega una agrupación que ya tiene nueve años trabajando duro. Por sus sueños, por todo. Ellos son Félix, Ángel, Jesús y Héctor. Conforman Código 4. Y se hacen llamar Los Elegantes. Así como tú y yo con este rolo de chaqueta. Están aquí para interpretarnos... Su merenguetón vuelve. Así que adelante, muchachos. Cinco y cuatro. Dos Elegantes. Chao. No hago la idea de estar sin ti. Ni la luna basta para amarte. Sueño con tenerte y tú no estás aquí. Mi corazón no deja de anhelarte. Trato de imaginar mi vida sin ti. No lo consigo, no puedo ser feliz. Quisiera despertar, por siempre a tu lado. Mi piel se ha sonado, por lo enamorado. Escuchar tu voz por las mañanas. Sentirte en mi espalda, tus piñas farallar. Dejar que el deseo vuele libre. Y hacer realidad que tu cuerpo vibre. Dime por favor, te extraño mi amor. Hay un tiempo así, que lo lleva a tu calor. Cuando tú no estás, nos brillan las estrellas. Empecemos a amarnos como Robert de Curiella. Dime por favor, te extraño mi amor. Hay un tiempo así, que lo lleva a tu calor. Y cuando tú no estás, nos brillan las estrellas. Empecemos a amarnos como Robert de Curiella. Robert de Curiella. Nena, no sabes cuánto te quiero. Estristo que dices tus palabras, tus besos y el calor. Y tu lindo cuerpo. Oye nena, no sabes cómo me siento. Vuelve y sabes que te necesito. Sabes que sin ti en este mundo no existe. Explícame, por qué te fuiste de mi vida. No es una razón que mi alma es herida. Nena, mi alma es herida. No me olvides mi corazón. Cuando te extraño, vuelve. Ay, niña linda que le da mi corazón. El amor necesario. Hoy yo siento que te extraño. Sostener tu amor y entrelazarlo. Y hacer realidad que tu cuerpo vive. Vuelve por favor, te extraño mi amor. Hay un vacío que lo lleva a tu calor. Y cuando tú no estás, nos brillan las estrellas. Empecemos a amarnos como Robert de Curiella. Robert de Curiella. Tú sabes quiénes son. Código 4. Oye, claro que sí, tú sabes quiénes son. Código 4, los elegantes. Bueno, un aplauso para Código 4. Los maestros del jurado están presas. Pónganse para acá. Así. El maestro Ludvín. Mira, este es un concepto muy bien, muy bien hecho. Un merenguito bien sabroso, muy actual. Código 4, buen nombre, aunque son tres. A veces sabemos que los nervios matan un poquito. Nuestro panita se sentía un poquito nervioso. No, tú no, Pollo, el otro panita. Pero pareces el grupo, te comento. Sí, sí, bueno, ahí está Código 4 completo y de la misma estatura. Mira, este... Sí, está bien el caliente. Muy bien, un buen concepto, pero métan en los músicos en vivo para que salgan mejores. Eso es. Vale. Eso es así. Opa, repónganse un poquito para acá. Estamos en vivo totalmente. ¿Qué es? Eso, eso que comentó Ludvín es verdad. Traten de buscar músicos en vivo para que se oiga más gorda la producción. Y bueno, en cuanto a las voces, traten de buscar un poquito su personalidad, porque cuando está el autotidón sonando, pues no se entiende la voz de cada uno. Así que traten de mostrar un poquitico más su voz y, bueno, sean elegantes. Correcto. Daniela Espinosa. La mayoría de grupos, muchos grupos de los que hemos visto, tienen problemas con la parte de lo que dicen, de la letra. No se entiende la lídica. Cuando están grabando, tienen que estar mosca con eso. Que se entienda, revisa bien los intervalos que usan en las voces, pero se oiga finadito, en la mezcla que la voz se oiga afuera, que es importante. Y practicar la coreografía también. La coreografía. Pero el concepto está muy bien. Tienen que seguir trabajando. Muy bien. Qué bueno, qué bueno. Bueno, un aplauso para Código 4 Los Elegantes. Gracias, muchachos. Si usted quiere votar por estos muchachos, recuerden que tienen que hacerlo a través de nuestro Twitter, que es arroba portadas underscore BB, colocando el nombre de Código 4 Los Elegantes. Y directamente ahora desde Maturín, seguimos. Estado Monagas llega CIV y Nano para traernos lo mejor del merengue y ritmo latino. Ellos ya tienen, bueno, más de un año en este proyecto y nos dicen qué bien se siente. Así que váyalo. Desde que llegaste a mi vida, cambiaste mi manera de pensar. Y hoy me di cuenta que sí existe un amor. Que bien se siente despertarse, feliz cada mañana, respirar el aire puro que entra por la ventana. Que bien se siente darte un beso, sentir tu aliento, ser el dueño de tu cuerpo. Que bien se siente, feliz cada mañana, que bien se siente, que bien se siente. Tener un romance apasionado, estar siempre a tu lado. Como en un cuantos días, vivir enamorado. No necesito mentiras, solo amor y cariño todo el día. Vivir enamorado. Que la fidelidad sea parte de nuestra felicidad. Vivir enamorado. Amarnos por siempre, buscando a la muerte hay que vivir. Vivir enamorado. No das de las heridas, eres tú lo que quiero de mi vida. Vivir enamorado. La cívica perfecta. C.I.B. Nano. Juan P. Te recanto la diferencia. Tener un romance apasionado, estar siempre a tu lado. Y conmigo un cuento de hadas. Vivir enamorado. Y conmigo un cuento de hadas. Vivir enamorado. C.I.B. C.I.B. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno C.I.B. y Nano! Disculpa que te dejo una cosa. Pónganse para acá. No se pongan tan lejos. Pónganse para acá. Quédatelo lento porque no me lo estoy quitando. Bueno, señor Ludwig. Mira, muy bien, muy buen concepto de tema, muy originales. Bienvenidos a Caracas, los muchachos de Maturín. Y también vale la pena destacar y elogiar al productor que hizo muy buen arreglo. Es de Maturín, me imagino, ¿no? ¿Vos me hagan un saludo? Claro, claro. Un saludo de verdad con mucho cariño a todos nuestros familiares. Al señor Ronnie Salazar desde Puerto Ordaz. Baby Face, nuestro productor. Baby Face. Y por supuesto a mi familia, a mi tío Julio Rivero, del 6APC del Comando del UAE. Bastante agradecido también. No, buenísimo, buenísimo. Bueno, te pongo en el hacha que ese tú se la regalas. Eso para que no hablen mal. Sí, ese es por si acaso. Muy buen concepto, felicitaciones y hace falta un dúo con ese estilo en el país. Muy bien. Muy bueno. J.J. Bueno, considero que tienen un estilo bastante fresco. Se escucha bien, agradable lo que están haciendo. De repente una sugerencia es que traten de desarrollar su personalidad vocal, cada uno, independientemente del otro, para que cada uno de ustedes tenga algo diferente, tenga algo especial y original. Pero de resto, mis felicitaciones y al productor. Qué bueno. ¿Está bien la espinosa? Sí, pienso igual. Está muy chévere el concepto, esa fusión de bien tropical, elementos colombianos, elementos del merengue, todo eso. Creo que está bien sabroso. De verdad, sígan palazos. Qué bueno. Nada, ¿no? C.I.B. Bueno, señoras y señores, si usted quiere votar por esta agrupación, acuérdese de escribir en nuestro Twitter, portadas, arroba, perdón, arroba portadas on the scar. Es que me confundo con el inglés. Disculpe, disculpe que es bilingüe. Colocando el nombre de C.I.B., que es C.A.B., pequeña y nano. Un aplauso para C.I.B. y nano. En la próxima parte, más del sandungueo. Aplauso para las muchachas, chicos. ¡Vale, muchachas! Y ahora recibimos aquí, por supuesto, en el maratón del sandungueo, unos jóvenes que vienen desde Maracaibo. Ya tienen 12 años dedicados a la música urbana. Ellos son estilo clave y nos cantan ¡Galopando! ¡Galopando! Pero que estamos galopando, pando, pando, papapa, pando Pando, 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 pero que estamos galopando Volando, soltando, saltando Rigorete seguimos raspando La zona pillando, dobla, comandando El gran papá y sacando, mi abuela bailando La gente mintando, bailarse montando Guayando, baqueando, pillando, congando, con mezcla Sabemos que vamos ganando, la visa norte está y los claves sacando Los cojos saltando, los solos escuchando, los buenos cortos están sonando Esto vale, criarte, damos a quemarte Que sepa que entamos combate, el juego que no te da empate Sácale punta, sácale punta, por neta Sácale punta, sácale punta, sácale punta Sácale punta, sácale punta, sácale punta Sácale punta, sácale punta, sácale punta Sácale punta, sácale punta Pallán, pa' acá, pa' allá, pa' acá Pallán, pa' acá, pa' allá, pa' acá Pa' allá, pa' acá, pa' allá, pa' acá, pa' acá Pa' allá, pa' acá, pa' acá Pa' acá, pa' allá, pa' acá Vamos galopando, pando, pando, pando Pando, 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 pando Pando, 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 pando Doble A, ¿qué pasó? Que llegué Ando galopando y aquí traigo mi caleta Y aquí traigo la receta No hace falta una jorneta Siento originales en la neta De mi lado está la mantequilla, la crema Si no me crees escucha lo que suena Puro cafecito con Nutella Yo soy bueno con los míos y a capela Dije que el licón entera Démele más Hasta que queden en muleta Démele más Porque esto no vale una pese Démele más Más que suene en el planeta Démele más Y que se quiten la chancleta Yo soy la vela de la torta La gelatina del pelo El cuchillo que más corta Algo muy al pelo Soy la espuma del café La batería, el celular Y sin duda tengo fe De que se van a revirar Sáquale, 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 sáquale Sáquale, sáquale Oye, quedé casado yo y no canté Sáquale punto que sáquale, 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 sáquale Sáquale, sáquale, sáquale Luzvin Un tema bien original Bien pegajoso Felicitaciones a los tres Mira que los tres son de buena suerte Pueden ser los próximos chicos de oro Calibo Pues el tres trae buena suerte Este es un tema muy pegajoso Un coro muy, muy bien hecho Felicitaciones de pana Muy bien Muy buena ¿Qué? Bueno, la letra tiene bastante contenido No me tira, echando bronco Bueno, a quien te sabe el coro Dale el coro ahí Dale pano, dale pano No, está bien chévere el tema Bien movido Se ve que se estaban gozando su canción ahí Que es lo importante Sigan hacia adelante Y trabajando full Ok, ahora Cuidado aquí Crítico Daniel Espinosa Bien chévere En la onda del merengue ripiado Esto está caminando buenísimo En la discoteca De todas partes El tema pegajoso Un coro sencillo Cualquiera se acuerda Lo oye una vez Y ya te acuerdas Muy bien De verdad que es muy bueno Oye, o sea Me salieron rey Todo el mundo le dijo Sácale, sacale Que está buena Yo creo que cada vez Que alguien Cualquiera de ustedes Vaya a cantar Tiene que saber Porque yo estaba buscando Quién era el cantador Y no sabía quién era Yo bueno, quién era Pero qué bueno Todo el mundo le habló Bien Aplauso Aplauso Bueno señoras y señores Si usted quiere votar Por este grupo Simplemente hágalo Por nuestro Bueno, por vía De nuestro Twitter Twitter Arroba portadas Underscore VV Colocando el nombre Estilo Clave Directamente ahora Desde el Estado de Monagas Llegan Marcos y Daniel Ya tienen tres años Luchando Por darse a conocer Y bueno, su agrupación Que se llama La Coordenada Con K Nos cantan Una noche Así que adelante muchachos Aplausos ¡Suscríbete! 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 ¿Qué pasa con los aplausos? ¡Bien! ¡Qué bien! Bueno, ante nada, muy bueno el nombre porque empieza con K y... Tremendo trabajo Lo que dice Lugin es cierto mucha presencia, muy bueno, que te quites de los lentes y que demostraron mucha presencia ante las cámaras, este es un estilo bastante competido, como sabemos, siguen hacia adelante y trabajando full, se ve que tienen mucho talento y se esmeran en su trabajo, muy buena producción y bueno, un aplauso para usted Imagínate, si le salen muchos conciertos, ¿cuántos flúes tiene que comprar? Muy bien, de acuerdo, se ve bien el look me parece que es importante tener una imagen personal buscarla están trabajando en reggaetón que es muy competido, pero tiene un sonido original me parece que el tema está bueno y bueno, sigan trabajando duro ¡Qué bueno! ¡Qué bueno, qué bueno! ¡Las coordenadas! La coordenada, perdón, la coordenada con K Señores, si usted quiere votar por supuesto con este excelente grupo con esta tremenda pinta, recuerde hacerlo por arroba portadas underscore bebé, que es nuestro twitter ¿verdad? y colocando el nombre de la coordenada con K con una sola O, ¿ok? Bueno, muchísimas gracias muchachas, directamente desde Machique, Estado Zule, si no te dieron queso bueno, vamos a ver, llegan los muchachos de creación vallenata y ella tiene ya cuatro años echándole pichón a la composición y a la interpretación de vallenatos, hoy están aquí para cantar los amigos con derecho, ¡ay papá! ¿Cómo dicen? ¡Compadre, chispita! ¡El orgullo de creación vallenata! ¡Que tarde me he dado cuenta! ¡Que tarde me he dado cuenta! ¡Que tu y yo somos diferentes! ¡Somos como el agua y el aceite! ¡Motivo de tantos problemas! ¡Motivo de tantos problemas! ¡Ay no puedo hacer nada, por más que quiera cambiar tus sentimientos! Tu sentimiento, que es la esencia de tu alma, de tan ajena, querer como te quiero, ay sé que te gusta vacilar, ajá, le temes al compromiso, sabes que pienso distinto, pero tu ritmo puedo bailar. Seremos amigos con derechos, no importa lo que diga la gente, el derecho de robarte un beso y cuando quieras conmigo tenerte. Una historia de amor dispersa entre los dos veo, tu con otro Romeo, yo con otra Julieta, últimamente se encuentran si no hay más remedio, te siguen queriendo de una extraña manera, últimamente se encuentran si no hay más remedio. Se siguen queriendo de una extraña manera, seremos amigos con derechos, no importa lo que diga la gente, el derecho de robarte un beso y cuando quieras conmigo tenerte. Seremos amigos con derechos, no importa lo que diga la gente, el derecho de robarte un beso y cuando quieras conmigo tenerte. Seremos amigos con derechos, no importa lo que diga la gente, el derecho de robarte un beso y cuando quieras conmigo tenerte. Seremos amigos con derechos, no importa lo que diga la gente, el derecho de robarte un beso y cuando quieras conmigo tenerte. Conmigo con Pedro Ludwig. Maestro Ludwig. Son los mejores, la sangre tira, la sangre tira. De Machique muchachos, de Machique. ¿De dónde es que son? ¿De dónde? Machique de Perijaga, de Estado Zulia. Orgullo de Machique. Ah bueno, un aplauso para el Estado Zulia. Mira, muy bien, un concepto bien original, yo creo que ya están clasificados desde hace tiempo ya. Muy bien, muy bien. Uy, qué bien. ¿Qué bien? Oye, algo diferente, algo bien fresco, de verdad que me gustó mucho el concepto, traernos sus músicos, su corista y todo y se disfrutaron sus temas. Un aplauso para ustedes. Gracias. ¿Quién hizo los arreglos de temas? Esto fue el productor Aramis Cadena. Sí. ¿Tenés Espinoza? Sí, tremendo tema, el coro bien chévere, tiene elementos importantes en la mezcla, algunos efectos, está bien, muy bien, tremendo tema. ¡Qué bueno, qué bueno! Bueno, mientras, ¿qué pasó? ¿Enviarle un saludo? Enviarle un saludo a esa vieja que siempre me ha apoyado, mi madre. Ah, la quiero mucho. Me asustaste. Señor, si usted quiere, por supuesto, apoyar a estos muchachos, recuerden colocar en nuestro Twitter, arroba, portadas, underscore, VV, colocando el nombre de Wilson y su creación vallenata. Es que quería que lo dijeras tú, chico. Wilson y su creación vallenata. Bueno, señores, aplauso para toda la gente que estuvo aquí en el Marotón del Sandungueo.